que está grabado, que hay que buscar el video entonces dígame algo, hay que buscar el video que le llevó, que le llevó, el celular y la cartera y que le dijo él en ese momento porque como una cosa pusieron él me dijo, dame esto lo que tiene con un puñal así es con un puñal de acero dame esto lo que tiene para ello, la amenaza que me tenía con ese puñal si me atrapase el estómago yo no iba contándola usted dice que él tenía aspectos de delivery aspectos de delivery, es indio alto yo no tengo miedo que no tengo miedo entonces que usted le pide a las autoridades vamos a buscar el video donde dice que anda atrás de mi el señor de la casa me dice, vea, si viene alguien a chequear el video venga con una gente que sepa a chequear el video porque esas son las pruebas que yo tengo buscar el video en que sector fue eso varón eso es en la mella la mella con libertad el nombre suyo es Manuel Antonio Fernández Rondón ¿qué usted hace Manuel Antonio? yo trabajo en un edificio de mantenimiento Manuel, ¿a qué hora fue ese caso? a las once y media de la noche ¿para dónde irán ustedes? camino a mi casa eso fue en el colmado 30-30 desde ahí y eso ahí le doy fue que salió el delivery yo no tengo miedo ellos saben ellos saben a las once y media de la noche a las once y media de la noche